Podemos hablar de qué significa esto. Qué significa y qué implica para las libertades de las personas, ¿no? Estamos hablando de vacunas que no son obligatorias, que no están dentro del calendario obligatorio de vacunación, como sí lo están otras, y que, sin embargo, quienes no la tengan aplicada no van a poder o no pueden asistir a determinadas actividades, a determinados espacios. Justamente nosotros estamos en comunicación con Luis Giriarte, un constitucionalista muy respetado acá de Tucumán, y queremos preguntar su opinión al respecto y qué nos puede decir sobre los pases sanitarios. ¿Está bien aplicarlos? ¿No? ¿Se puede recurrir a la justicia si uno no está de acuerdo con la aplicación? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Gracias por su tiempo. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por darme posibilidad de dar mi opinión. Al contrario. Coincido recién con la reflexión esta de que la vacuna esta contra el COVID no integra el calendario obligatorio. O sea, por ley no es obligatoria, y esto se denuncia de la ley 27491. Además, un decreto de necesidad de urgencia no puede reglamentar, limitar, condicionar derechos constitucionales. Eso viola la Constitución y viola el Pacto de San José de Costa Rica. Los derechos se reglamentan por leyes, no por decretos. Y por leyes razonables. Eso lo dice el artículo 14, el 28 de la Constitución Nacional, el 30 del Pacto de San José de Costa Rica. Y invocar una facultad excepcional prevista en la Constitución, como es la de legislar por decreto, también está errada porque no estaban dadas las condiciones para un decreto de esta naturaleza, porque estaba y sigue estando en sesiones la legislatura. Una legislatura comandada con plenos poderes, yo diría con la suma del poder público, por parte del vicegobernador o de quien lo reemplace. Y esto por disposición de la Constitución y del reglamento de la legislatura. O sea, no hay realmente razones para un decreto de esta naturaleza. Y en cuanto a su contenido, hay que hacer dos observaciones. En primer lugar, alude que lo dictan porque, bueno, se detectó un incremento sustancial de los contagios. Es verdad. Lo que no dice es que estos contagios se debieron a la actitud irresponsable del gobierno que anunció con fines electorales allá por septiembre la supuesta inminente finalización de la pandemia, autorizando reuniones masivas de todo tipo, políticas deportivas, sociales, que provocaron este brusco aumento de contagios. Entonces, es responsabilidad del gobierno y esa irresponsabilidad ahora la responde con este decreto. Y yo, con una acotación extremadamente delicada, yo no quiero perturbar de ninguna manera el proceso de vacunación. Es más, aclaro, no soy antivacuna, pero espero que el gobierno persuada a la población de que hay que vacunarse y que la persona incluso que incentive las vacunaciones, porque es cierto lo que dice el decreto, porque la vacunación disminuye notoriamente las internaciones, el agravamiento de la enfermedad, incluso la muerte. Pero, ojo, ojo, hay que ser republicano en serio. Acá hay que decir la verdad. Y la verdad es que, según la ley nacional, dictada por el Congreso de la Nación el año pasado, de la ley 27.573, esta ley ha previsto la posibilidad de que, eventualmente, la inoculación de estas vacunas contra el COVID puedan generar serios problemas de salud en las personas que se la pongan acá, en la Argentina. Por favor, ha creado un fondo de reparación, de indemnización por posibles incapacidades permanentes o parciales, o hasta incluso la muerte, invitando a las provincias a que se adhieran a esta ley. Bueno, Tucumán, que yo sepa, no se adhirió. Entonces, estamos exigiendo, por decreto, una vacunación que está prevista como eventualmente peligrosa para la salud. Y esto realmente no está informado, no está reglamentado en Tucumán, y agrava la situación que estamos indicando. ¿Qué debería haber hecho el gobierno? No ser demagógico, no anunciar inminentes terminaciones de la pandemia, sostener que el uso del barrijo sigue siendo obligatorio, igual que la distancia social. Y además, incrementar los modos de vacunación, donde en todas las poblaciones empobrecidas que hay en Tucumán, hay más de 400 vías miserias que hay en Tucumán y que no pueden acceder a la vacunación por su situación económica. Doctor, la una consulta. En teoría, está previsto que jueves la legislatura convierta en ley este DNU. ¿Eso cambia algo? Para mí, nada. Simplemente lo que hace es ratificar algo que es nulo de nulidad absoluta. En la misma manera, este decreto, este decreto que es DNU, denega, denega en los particulares el control del cumplimiento. Claro. Bueno, eso le quería consultar, doctor, porque se está dando esta situación, ¿no?, de que en un bar, un mozo o el propietario o en distintos lugares son los que tienen que ir y decir, no, usted no pasa si no tiene carnet sanitario y se generan situaciones tensas, ¿no?, hasta violentas en algunas circunstancias. Eso sí. Y se están obligando lo que se llama el poder de policía, que es una facultad del Estado indelegable. ¿Me escucharon? Es una facultad indelegable. Claro. Es más, ni siquiera podría delegarse en el COE, el famoso Comité Operativo de Emergencias. ¿Por qué? Porque eso está previsto también en la ley que reglamenta los DNU acá en Tucumán. Es indelegable, inclusive en organismos administrativos. Entonces, esto está todo mal hecho. Pero insisto, el gobierno hace bien en incentivar la vacunación, hace bien el impulsar, digamos, la conciencia de que hay que vacunarse, porque la gravedad, así lo indica, pero hace más. Muy mal en cercenar derechos constitucionales exigiendo un pase sanitario por no ponerse una vacuna que además, a nivel nacional, ya está calificada como eventualmente peligrosa para la salud. Y con la prescripción de que las provincias tienen el derecho de adherirse a esta ley Tucumán, que yo sepa, no se adhirió, y estamos postulando situaciones graves, gravísimas, de mala manera. ¿Hay que vacunar? Sí. Yo estoy vacunado. ¿Por qué? Porque entre no vacunarme y al llegarme a contagiarme, prefiero correr el riesgo de que vacunarme me pudiera ocurrir algo grave en mi salud. Pero hay que concientizar, hay que convencer, y le digo nada, hay que incentivar. Sí, sí, sí. Y cuando hay que incentivar, ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo se incentiva y darte la vacunación? Bueno, mire, pregúntenle al gobierno, porque el gobierno sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer para incentivar la participación de la gente acá en la provincia. Bien, doctor, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. Hasta luego.